Yo tengo en el colegio y esto hace años que viene pasando. Año. Se planteó por favor de que tomara la medida. Y eso que dice que hay seguridad es mentira. Que le pregunten a los chicos, yo te diría que le pregunten a mi hija cada vez que baja, que la llevo, en este caso que puedo, llevarla, traerla, a ver los chicos, los compañeros, a ver si realmente cómo es el tema de la seguridad. Te van a decir que no es así. El jueves pasado cuando ocurrió el acto, o sea, luego a esta chica que la golpearon, yo justo iba saliendo y veo que ella venía corriendo con otras compañeritas que la estaba asistiendo y otros chicos más. Cuando, bueno, yo sabía que había autoridades adentro del camping, entonces dije, bueno, hay autoridades que pueden indicarle atención a la niña. Entonces seguí por la superiora hacia el oeste. Una cuadra más allá habían tres policías en la vereda conversando. Esos tres policías deberían haber estado ahí. En la puerta. En las paradas de los colectivos o en la esquina. O sea, tres policías conversando y una niña que había sido golpeada hace unos minutos. La tuvieron que asistir unas mamás que iban, pasaban en un auto, una señora que pasaba en un vehículo, la tuvo que asistir para que la soltaran. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que a nuestros hijos les pase algo más? No, ya, con lo que ha pasado con nosotros. Con los sueños. ¿Por qué nos presentaron en alguna oportunidad algo? ¡Gracias!